Mi colección, mi colección cuenta con más de 80 máscaras, 500 revistas, autógrafos, fotografías y bueno, artesanía originaria de México, que es lo que a mí me preocupa, que no se pierda esto esto lo vemos como algo, como una identidad nacional y bueno, empecé con una máscara, ahora tengo 80, bueno ahí están colgadas algunas van desde las semiprofesionales, que son las que se están aquí, originales, autografiadas por diversos luchadores que es el valiente, último guerrero, el doctor Wagner, máscara sagrada aquí como pueden ver, bueno yo en la colección que tengo, pues siempre se colecciona lo mexicano igual no le doy pauta a lo americano, porque yo creo que somos muy, a veces nos vamos con otras luchas que no tienen nada que ver con lo mexicano, lo mexicano para mí yo creo que nos representa así como el tequila, el mariachi, la música, Pedro Infante, bueno pues la lucha está aquí representada pueden ver que algunas máscaras son representativas de guerreros aztecas, tigres, demonios esta parte de un luchador que se llama gesto, es también del Consejo Mundial es original también la máscara, pues ahí está dentro de la cuestión de mi colección ¿cómo empieza mi colección? me empiezan a regalar una máscara de mano negra a los 9 años, empiezo después a coleccionar autógrafos y empiezan y empiezan a crecer, en la casa de ustedes tengo 10 cajas llenas de productos de lucha libre entonces tenemos juguete también mexicano, representativo de México que va también como una historia de tiempo que he guardado lo he tenido ahí muy preservado en la cuestión del juguete del clásico La Pose de Santo Ibrudemo para que no lo sepan, la historia es esta, estaba ahí en el cuadro, estaban los demonios y santo y les iban a tomar una foto, entonces le dijeron que le esperara y ahí quedó inmortalizado el muñequito este esa es la historia, para que se lo lleguen entonces aquí también tenemos el juguete de Coco, de Walt Disney entonces ese es el santo, pero pues el santo luego por todo quiere demandar entonces no le pusieron el santo aquí está, miren este es el juguete Woodley el juguete Woodley es el que no tiene licencia para lo que no lo sabían la piratería en México a nosotros nos llega pero este es el juguete más cotizado yo les sugiero que vean un programa que se llama Mad Counter Channel que es un chavo que está recopilando la cuestión del juguete mexicano desde los imágenes, inmóviles, todo esto y no nos damos cuenta que todo el tesoro que tenemos yo a veces voy a comprar al bazar, al Colón y compro artículos que esto en 10 pesos, ¿dónde lo encuentro? en ningún lugar gente que ya no lo quiere pero bueno, para mí no vale 10 pesos para mí vale más, ¿no? y más que nada por manos mexicanas, ¿no? otra cosa que también cuando compro con los coleccionadores luego llegan y me dicen oye, mira que esta máscara le dije, bueno a ver, tú dale un precio monetario pero también la cuestión de los coleccionistas o lo poco que yo sé es que a veces le dan el precio sentimental de las cosas y ese es un gran error yo creo que aquí el problema por si esta máscara viene rota o dañada pues tiene un precio menor ¿no? entonces yo siempre les digo yo les compro al valor con lo poco que yo tengo de experiencia tengo las colecciones de AAA originales no las pude traer porque es mucho juguete yo me especializo en el juguete en el vintage y en el clásico tengo las dos colecciones de AAA que salieron los muñecos del Consejo Mundial de Goma que se tiraban por si algunos no se acuerdan busquenlos en internet y esta es mi colección no sé si tengan alguna pregunta con gusto se las contesto ¿nadie? ¿nadie? ya si después de esto de manera personal alguien quiere que le explique la colección el origen o algo pues estamos para servirles les agradezco ¿pueden celebrar a un colectivo barucho? hola buenas tardes nosotros somos el colectivo Navarro nosotros vamos a presentar una videodanza que realizamos como homenaje a la lucha libre aquí le falta algo gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video